Cristo nos ha dado la promesa de que este enemigo no acabará con la iglesia y que el secreto para ganar esta batalla es ser vencidos por su amor. Radio Natividad presenta las reflexiones del padre Stephen Hartley en su libro Ser más que vencedor en la batalla espiritual. Capítulo 15 María en la batalla espiritual Te aplastará la cabeza En la caída del ser humano en el paraíso, habían dos personas involucradas, Adán y Eva. En la restauración del ser humano en el plan encarnacional del Padre, hay dos personas involucradas, el nuevo Adán, Jesucristo, y la nueva Eva, María. Dios mismo mencionó este plan inmediatamente después de la caída en el Edén. Génesis capítulo 3 Desde el comienzo, María y la oración han sido poderosas herramientas en la batalla espiritual. Su misión con su hijo es aplastar la cabeza de la serpiente Satanás. Haré que haya enemistad entre tú y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Esta te pisará la cabeza mientras tú abalanzarás sobre su talón. Génesis capítulo 3 La Virgen María es la esposa dócil del Espíritu Santo, el enemigo eterno del diablo. Su rol es refugio de los pecadores, salud de los enfermos, consuelo de los afligidos y abogada de los oprimidos. Los demonios reconocen a la Madre de Dios. Una vez en una oración de exorcismo, llamamos a María que viniera a ayudarnos y el demonio gritó, No llamen a esa mujer, no llamen a esa mujer. En una visita a Chile me llevaron a una reunión de los devotos de la Virgen de Maipú, en Santiago. Su devoción consistía en bailar por dos horas y hacer reverencia al frente de una imagen de María. En medio del grupo de los devotos estaba una persona vestida como el diablo, león rugiente buscando a quien devorar. En la presencia de María, él brincaba frustrado y rabioso, mientras los bailarines marianos disfrutaban de la vida. Esta ha sido la experiencia de San Juan Vietnay, quien fue atacado abiertamente y a menudo por el mismo diablo. Una vez el maligno trató de quemarlo vivo en su cama. En otra oportunidad, el mismo enemigo apareció físicamente al santo y le dijo apuntando una imagen de María, Si no fuese por ella, yo te hubiera tragado vivo. En las selvas de las Amazonas, un grupo de niños presenció esta escena digna de una película. Una madre volvía con un atado de leña para cocinar el almuerzo. Y al entrar en su ranchito, se encontró con un tigre que se llevaba la canasta donde estaba el hijito de aquella pobre campesina. La india sintió una oleada inmensa de valor y tomando en sus manos un palo arremetió contra la fiera con una violencia tremenda. La fiera soltó el canasto y empezó a defenderse. La pelea fue espantosa. El tigre le arrancaba a la mujer pedazos de sus ropas y tiras de su piel. Pero la mujer proporcionaba unos carrotazos como de campeón de boxeo. Al poco rato, el tigre sintiéndose mal en aquella lucha contra una madre tan enardecida, dio un rugido y desapareció entre la selva dejando intacto al aterrado niño. Algo parecido debe ser la batalla descomunal entre nuestra madre del cielo y Luzbel, la fiera del infierno. Con la diferencia de que Satanás no logra hacer ningún mal a la madre de Dios y madre nuestra, pero la Virgen María sí le proporciona tremendas derrotas cuando al sentirnos atacados, clamamos a ella en busca de socorro. Por eso, un santo escribió esta bella oración. Oh María, Virgen poderosa, grande e ilustre defensora de la iglesia, singular auxilio de los cristianos, terrible como un ejército ordenado en batalla, tú siempre has triunfado contra los enemigos del alma. Oh Madre, en nuestras angustias, en nuestras luchas, en nuestros apuros, líbranos del enemigo, y en la hora de la muerte, llévanos al paraíso, así sea. San Bernardo, gran santo mariano, tuvo la visión de la anunciación del ángel a María. Según la visión de Bernardo, la creación entera guardó silencio profundo, esperando la respuesta de María. En la misma visión, Bernardo también notó que las plumas del ángel Gabriel temblaban porque él entendió la magnitud de la misión que Dios estaba ofreciendo a esta muchacha humilde. Cuando María dio su hágase en mí según tu voluntad, hubo una explosión de alegría y alabanzas de triunfo por todo el mundo. Hasta el mismo sol bailaba. Marcha con María María, la más pequeña y humilde, es la capitana de las fuerzas de Dios en la batalla espiritual. Detrás de ella marchan el arcángel Miguel y la comunión de los santos. En el siglo XIII, la Virgen María ayudó a Santo Domingo Guzmán a ganar la batalla espiritual contra los albigenses. Por las Ave Marías del Rosario se ganó la batalla de Lepanto en octubre de 1571. No ha sido una coincidencia que ella apareció a los tres niños de Fátima, el mismo año que Lenín fundó el comunismo ateístico, en Rusia. Allá ella predecía lo que pasaría y lo que saldría de Rusia, si el mundo y la iglesia no oraban y ayunaban. No es una coincidencia que un tal laico, Fran Duf, fundara en Irlanda los legionarios de María en el mismo año de 1917. Tampoco ha sido una coincidencia que el Papa Mariano Juan Pablo II visitó Fátima el 13 de mayo de 1982 y ofreció a la Virgen de Fátima la bala que el asesino ha usado para matarlo el mismo 13 de mayo de 1981. No ha sido una coincidencia que Miguel Gorbachev fue elegido el último presidente de la Unión Soviética el 25 de marzo de 1985, el día de la Anunciación. Para los que creen, no ha sido una coincidencia que el comunismo cayó en Polonia el día de la Candelaria, en febrero de 1989, y en Checolovacia, el día de la Inmaculada Concepción de 1989, terminó el régimen comunista cruel y diabólico de Rumania el día de la Navidad, 25 de diciembre de 1989. ¿Quién de nosotros creería que fue una coincidencia que, según la experiencia de millones de personas, María empezó a parecerse a cinco jóvenes croatas en Medjugorje, en junio de 1981? Allá, María enseñó a los peregrinos a través de los videntes los cinco bloques de la vida cristiana en la batalla espiritual. La fe vivencial, una vida de fe, la oración del corazón, una vida de oración, el ayuno, la penitencia y la obediencia a la voluntad de Dios, la piedra de la conversión constante, conducida por el Espíritu Santo, la paz social y personal, una vida de chalón y bienestar. San Bernardo afirma, Ante el solo nombre de María ya tiemblan los demonios, y Tomás de Kempis, así como cuando uno siente caer un rayo muy cerca, al oír el estampido y ver el resplandor, cae por tierra aterrorizado, así caen abatidos los demonios cuando oyen el nombre de María. Esto lo han experimentado los santos como San Antonio de Padua o el beato Enrique Susón, que al pronunciar el nombre de María veían huir a los espíritus infernales. Y San Anselmo afirma haberlo oído narrar y haberlo comprobado personalmente, que muchos se libran de peligros espirituales muy grandes con solo pronunciar devotamente el nombre de María. Oh, Señora, dice San Buenaventura, los demonios, al oír invocar tu santo nombre, se apresuran a alejarse del alma, como quien ve llegar en su contra a un terrible ejército. Tú le morderás el talón. El gran pintor Miguel Ángel, en el cuadro del juicio final, captó este poder espiritual de María en la batalla por el alma humana. Él pintó dos personas muy cerca del abismo, pero que se ayudan mutuamente con el rosario y se libran del fuego eterno. Es lo que les ha sucedido a tantos pecadores. El rezar a la Virgen María nos libra de la esclavitud de nuestros pecados y de la condenación eterna. Cuando sientas que el asesino gavilán anda revoloteando a tu alrededor para matar la paz del alma, elévate rápido con la oración y refúgiate entre las manos de la Madre Santísima y el corazón del Hijo de Dios. Allí estarás a salvo de los ataques mortales del enemigo infernal, aconseja San Bernardo. San Alfonso Rodríguez vivió esta experiencia. Le llegó una tentación horrible que le hacía muy amarga la vida. Él llevaba semanas y semanas sufriendo este ataque desesperante del enemigo del alma, y un día al subir por una escalera del colegio se detuvo frente a un cuadro de la Virgen y le dijo con toda el alma, Santa María, Madre de Dios, acuérdate de mí. En ese momento sintió como que una nube oscura se alejaba de su mente y la tentación desapareció. San Antonio Claret también experimentó el poder de María en la batalla espiritual. Cuando era joven tuvo una espantosa tentación y vio a la Virgen María que le ofrecía una bellísima corona si vencía. A su lado veía todo un ejército de demonios atacándolo, pero con su oración a la Madre de Dios logró alejar la tentación de impureza. En adelante gozó de gran paz respecto a la castidad. Siempre tenía cerca de él una imagen de Nuestra Señora y exclamaba, Oh Virgen y Madre de Dios, yo te ofrezco mi alma, mi cuerpo, potencias y sentidos, y te suplico que me alcances la gracia de no cometer pecado alguno. Madre, aquí tienes a tu hijo. En ti, Madre Dulcísima, he puesto toda mi confianza. No quedaré nunca confundido. Amén. Qué bella y profunda es la oración de San Cirilo de Alejandría, exclamó gozoso delante del concilio de Éfeso, después de haber declarado a María, Madre de Dios. Te saludamos, Oh María, Madre de Dios, verdadero tesoro de todo el universo, antorcha que jamás se apagará, templo que nunca será destruido, sitio de refugio para todos los desamparados, por quien ha venido al mundo el que es bendito por los siglos. Por ti la Trinidad ha recibido más gloria en la tierra, por ti la cruz nos ha salvado, por ti los cielos se estremecen de alegría y los demonios son puestos en fuga, por ti el enemigo del alma es lanzado al abismo y nosotros, débiles criaturas, somos elevados al puesto de honor. Armado con el Rosario Nuestro Rosario es una herramienta poderosa en la batalla. Pío XII dijo que en nuestra guerra con Satán, el Rosario es nuestra mejor herramienta. El Papa Pío IX decía, Grande es la fuerza de un ejército que tiene en sus manos, no la espada sino el Rosario. Satanás odia el Rosario con el mismo odio que tiene para María. ¿Cuántos Rosarios he visto hechos pedacitos por este enemigo? En Medjugorje María prometió, Con un ejército de mi pueblo rezando el Rosario, paralizaremos a Satanás. Yo aprendí a andar armado con mi Rosario y me siento débil y vulnerable en la batalla espiritual sin esta arma. En la batalla espiritual, la presencia, la protección y el poder de María es decisivo y crucial. En una oportunidad, una hermana perturbada por el maligno fue aliviada cuando invocó el nombre de María. En Fátima, para protegernos del león rugiente, María nos pide consagrarnos a su corazón inmaculado, donde Satanás no puede ni entrar ni tocarnos. Un sacerdote francés, Padre Lémi, muy devoto a María, un día tuvo una visión de Satanás, contando sus pecados a Jesús. Padre Lémi hizo esto, Padre Lémi hizo eso. Jesús dijo a Satán, La Virgen María tiene el poder único sobre Satanás y debemos volar a su protección en momentos de tentación y peligro. Una devoción filial a la Madre de Dios y nuestra Madre es muy recomendada para el cristiano en guerra espiritual. Ella aplasta la cabeza de la serpiente infernal Satanás, el príncipe de los demonios, y vendrá pronto para auxiliar a un hijo atacado, tentado y sufriente. Radio Natividad presentó las reflexiones del Padre Stephen Carney en su libro, Más que vencedor en la batalla espiritual.